¡Aplausos! ¡Aplausos! De sinvergüenza para abajo no te dicen otra cosa Si con el vino se te olvidó rebuscar el pantalón Seguro que ya va a encontrar allí la dirección De otra eres hombre muerto ¡Prepárate! ¡Prepárate! Enseguida te van a dar En la chorosa el tenazo Dormirás en el terrazo Digo si es que tienes suerte Porque hay doñas que son fuertes Que tiran uno a la calle Y si subo de detalles Te mando un tremendo caso Y al otro día hasta el gato Se niega a saludar Pero que malo es querer a una mujer Que sea celosa Que malo es querer querer así a una mujer celosa Oye, como pelea, como me grita de una manera espantosa Que malo es querer querer así a una mujer celosa No, míralo, ya no me molestes más Dirán que ya no te aguanto Que malo es querer querer así a una mujer celosa Si, si tú estabas en el millar Ya dicen que tú estabas en el millar Que malo es querer querer así a una mujer celosa Ayer, ayer, ayer llegaste tarde Afuera tú tienes la ropa Que malo es querer querer así a una mujer celosa Yo, yo no me muero sin probarte a ti Que los celos te vienen loca Que malo es querer querer así a una mujer celosa Como molesta, como molesta, como molesta esa mujer Cuando me abre la boca Que malo es querer querer así a una mujer celosa Que malo es querer querer así a una mujer celosa Que malo es querer querer así a una mujer celosa ¡Gracias!